Hey, ¿qué tal amigos? Soy Pazafán. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace un jugado lo más nuevo y lo que es la pasadita. Vamos a poner mayonesa. ¿Qué es amarillo? Sí, el carrito. ¿Qué es el elote? ¿Qué es el elote? Vamos a preparar. Una vez más que está listado, vamos a empezar. Que se han enrollado. Acavate. Y chata. Vamos. Vamos. ¡Gracias!